Hola camaradas, espero que estén bastante bien. El día de hoy les traigo su dosis informativa ante la situación entre Ucrania y Rusia el día 3 de marzo de 2024. Comencemos con nuestro informe dando seguimiento a las noticias más importantes que han sucedido a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Y para eso, como lo es habitual en este canal, comparemos nuestras distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la porrusa de Military Maps con la contraparte preoccidental de la Ivy Way Map y pre-Ucraniana Deep State. Así para que ustedes puedan ver ambas caras de la moneda y con eso tomar tus propias conclusiones con base en la información que les estamos compartiendo. Ahora sí, primeramente nos pasamos al frente del Donetsk comenzando en el sector de Avdivka. Desde nuestro último video no hemos visto cambios territoriales que sean sustanciales y eso es porque los ucranianos desesperadamente intentado contraatacar para estabilizar la situación y los enfrentamientos continúan desarrollándose en la línea entre Verditchi, Orlivka y Lastokich, como también lo es en Tonenke. Y digo, en nuestros últimos informes ya hemos platicado extensamente la importancia de mantener este posicionamiento defensivo de aldeas, ya que después de esto no hay ningún tipo de impedimento para los rusos de expandir su zona de control y abrirse paso en estos campos abiertos. Y es por eso que los ucranianos han mantenido una ferrea defensa por estos pueblos, incluso utilizando armamento y recursos que son críticos y vitales para el ejército ucraniano, que nos muestra la importancia que es mantener este sector. Ahora si nos pasamos hacia específicamente el eje de este Povey Verditchi, aquí los rusos han intentado múltiples veces abrirse paso, pero la defensa ucraniana ha logrado repeler la gran mayoría de esos asaltos. Hay imágenes aquí que no puedo mostrar por completo aquí, lo haré en nuestro telegram, ver cuál es el link que está en la descripción, porque observamos la dificultad que están teniendo los rusos de avanzar hacia Verditchi, ya que los Bradley's ucranianos están observando y destruyendo cualquier cosa que se mueve en este limitado campo abierto y aldea de este Povey, incluyendo los campos minados y los drones que están alcanzando y destruyendo muchos de los VTR rusos y vehículos de combate que están cargando la infantería al avanzar y asaltar estas posiciones en Verditchi. De momento la situación sigue siendo bastante dinámico, digo los rusos sí están avanzando metro por metro, pero definitivamente ha sido un alto costo como lo hemos visto en las imágenes. Así que realmente la línea del frente no ha cambiado de manera sustancial, pero muy probablemente los rusos mediante la fuerza bruta mantendrán esa presión constante hasta desgastar a la defensa ucraniana en este sector. Incluso hace unos momentos vimos vídeos de intensos bombardeos en la retaguardia ucraniana y en el pueblo en sí de Verditchi por parte de las fuerzas rusas, como también la destrucción de un tanque Abrams, que es fabricado y suministrado por parte de Estados Unidos a las fuerzas ucranianas. Está empleando mucho esfuerzo para mantener esta defensa, pero también es importante notar que es un espacio muy limitado Verditchi. Estamos hablando de pueblos que están siendo utilizados como puntos fuertes, armamento moderno, lo que hace que sea un infierno y una devastación total todo este sector. Así que veremos cómo se desarrollan las cosas en las próximas horas. Si nos pasamos a Semenivka, hemos visto que los ucranianos lo están utilizando como punto logístico ya que tiene una calle que conecta con Verditchi y Orlivka, más está siendo constantemente comprometida por los rusos ya que hay intensos bombardeos y ataques de drones. Esto los rusos lo hacen para suprimir las reservas y suministro por parte de la defensa ucraniana, así dificulta mucho sus maniobras. De momento el pueblo está completamente bajo control de las fuerzas armadas de Ucrania. Ahora si nos pasamos a Orlivka, el ejército ruso tras distintos enfrentamientos ha logrado izar la bandera en la parte central del pueblo como también lo es en el sur, más todavía los ucranianos tienen cierto posicionamiento en algunas casas que se encuentran en el extremo del pueblo ya que continuamente están contraatacando para no perder posicionamiento. Más de momento todos esos intentos están siendo repelidos por las unidades de avance del ejército ruso, es decir, no han logrado retomar mucho territorio, solamente para evitar que los rusos puedan reorganizarse y mantener su presión hacia Semenivka. Así que la situación aquí sí sigue siendo bastante difícil y crítico para las fuerzas armadas de Ucrania. Así que veremos cómo se desarrollan las cosas. Ahora si nos pasamos hacia el eje de Tonén, que es el mismo caso, porque el día de ayer vimos que los rusos están izando la bandera en distintas partes de la aldea, pero también los ucranianos por otro lado están contraatacando activamente en estas dachas para evitar perder posicionamiento. Más que nada no darle la capacidad al ejército ruso de poder reorganizarse y continuar con su esfuerzo hacia los campos abiertos. Es por eso que los ucranianos están manteniendo ese constante hostigamiento. Se han concentrado más en bombardear los campos abiertos y retaguardia ucraniana para poder desgastarlos y evitar que ellos también puedan mantener una gran acumulación de recursos y tropas que puedan utilizar como un punto de despliegue. Así que la situación aquí también sigue siendo bastante dinámico. Más hemos visto una intensidad en los bombardeos en todos estos campos abiertos por parte de las fuerzas rusas. Lo que significa nos da a entender que en las próximas horas o días los rusos continuarán intentando abrirse paso y atacando la defensa ucraniana en todo este frente. Y que la agonía continúa. Ahora si nos pasamos al mapeo no sabemos bien dónde exactamente yace la línea del frente porque hay información conflictiva por ambos lados. Por instancia el principal fuente prorrusa y ucraniana si nos dan un consenso general es decir nos están dando la misma imagen de dónde exactamente está el frente. Pero si nos pasamos a la fuente abierta de Raybar nos dice tanto Tonenke, Verditchi como también lo es Orlivka están bajo control total de las fuerzas rusas y que los ucranianos simplemente están contraatacando en los campos abiertos en las zonas adyacentes a estas aldeas. Lo que esencialmente muestra una perspectiva diferente de lo que está sucediendo. Más ustedes podrán decidir a quién creer o no. Es por eso les estoy mostrando todos los recursos que tenemos disponibles. Así que veremos cómo se desarrollan las cosas en los próximos días. Ahora vamos a pasarnos al eje de Marinka. Bueno donde se encuentra más que nada Krasdo Horivka porque continuamos viendo intensos bombardeos por parte de las fuerzas rusas hacia este importante pueblo el cual aquí ya hace un punto fuerte para la defensa ucraniana. Los rusos están intentando abrirse a paso desde la parte sur en la zona residencial donde ya se ha reportado por distintos mapeos que los rusos ya han consolidado su posición en distintas partes de este sector. Más de momento no tenemos muchas imágenes y vimos la semana pasada algunos vídeos pero por ahora no se ha compartido absolutamente nada así que tendríamos que ser un poco más pacientes. Es muy probable que los enfrentamientos en estos momentos se estén desarrollando. Ahora sí nos pasamos ahora sí al eje de Georgivka y Marinka. Hay reportes preliminares de que los rusos han logrado expandir y ya consolidar su posición en estas dachas y para serles honesto no es la primera vez que veo esta información lo que nos puede dar a entender que los ucranianos activamente están contraatacando y que la situación aquí es bastante dinámico ya que ambos ejércitos no logran tener posicionamiento. Pero ya es importante notar que la mayoría de los mapeos están marcando este territorio ya controlado por los rusos lo que nos podría dar a entender que ya se está haciendo operaciones de limpieza y que dentro de poco se verán primeras maniobras de asaltos a Georgivka porque en las últimas semanas hemos visto una gran cantidad de bombardeos hacia el pueblo lo que nos indica que es para ablandar las posiciones y los rusos ya comenzarán sus operaciones de ofensiva hacia esta dirección. Más de momento en cuanto a la infantería los ataques han sido limitadas. Y digo todo lo mencionado no solamente lo dice el lado ruso sino la contraparte ucraniana aquí lo podemos ver en el mapeo de Deep State. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Así que claramente muestra el avance que acabamos de mencionar. De hecho si nos pasamos ahora al eje de Novomihalivka estamos viendo que el ejército ruso está reactivando este sector después de una breve pausa para reorganizarse y hacer rotación de las tropas rusas. Vimos que el ejército ruso tras distintos enfrentamientos expandieron su zona de control en la carretera de la muerte. De hecho es donde vimos imágenes anteriormente de vehículos blindados destruidos como también lo es en el complejo industrial. Múltiples fuentes han indicado que llegaron al centro de Novomihalivka y de hecho hay imágenes de que están pisando la bandera rusa en alguna parte de Novomihalivka pero de momento no sabemos dónde exactamente yace la línea del frente. Si nos pasamos al mapeo de Deep State esto es del día de hoy y esto es ayer. Hoy y ayer. Así que claramente observamos lo que estamos mencionando lo que indica que muy probablemente dentro de poco vaya a caer la aldea porque a este punto la posición defensiva ucraniana en distintas partes de Novomihalivka se está haciendo bastante comprometida. Y también recordemos que simultáneamente a todos estos asaltos los rusos han estado bombardeando de una manera muy intensa la aldea en la retaguardia llamada Konstantanivka y esto es para suprimir las operaciones defensivas por parte de las fuerzas ucranianas en Novomihalivka. Así que con todos estos ataques coordinadamente simultáneas están dificultando mucho las operaciones hacia esta dirección para Ucrania. Así que con eso veremos los rusos intensificar sus ataques y presión hacia todo este sector y veremos si la contraparte ucraniana logra enviar más reservas para estabilizar este frente o si se verán obligados a retirarse progresivamente hacia Konstantanivka. La situación aquí sigue siendo bastante caliente. Ahora si nos pasamos la región de Zaporizhia de momento no hay muchos cambios digo los enfrentamientos se siguen desarrollando con un alto grado de intensidad pero todos los ataques y maniobras han sido limitadas. Más que nada con el objetivo de fijar y mantener a las reservas ucranianas en esta dirección y evitar que tengan la capacidad de enviarlos a lugares más críticos. Digo los ucranianos también utilizan esta misma estrategia de atacar distintos puntos estratégicos para evitar que los rusos puedan usar esa misma táctica de enviarlos a lugares más críticos. Sabemos bien que el comando ruso tiene más reservas y unidades en esta dirección así que cualquier hueco que ellos puedan ver y identificar definitivamente lo utilizarán para expandir la brecha y abrirse paso en todo este frente. Así que la situación aquí sigue siendo bastante dinámico esperaremos a que haya un poco más de detalles. Y nos pasamos ahora al este de Ucrania donde se encuentra el sector de Vahmut. El ejército ruso continúa manteniendo su principal foco de atención en la aldea de Ivanivske el cual es un punto fuerte para la defensa ucraniana porque es un punto de despliegue que utilizan para apoyar sus unidades en el eje de Klishivka y Andrivka como también lo es de manera frontal. Y en las últimas horas los rusos si han logrado expandir progresivamente su zona de control lo confirma el mapeo pro ucraniano de Deep State. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Así que claramente observamos lo que estoy mencionando y diversas fuentes también lo están confirmando pero de momento vemos que el eje de ataque se está desarrollando más que nada en las afueras del pueblo hacia este complejo industrial y eso es dado a que los ucranianos recordemos que tienen las elevaciones que podemos ver un poco más claro en el recurso de Google Earth que se encuentran en las afueras de Chasiviar que les da la ventaja de poder ver todo lo que se está moviendo y es por eso que los rusos se están moviendo en las afueras del pueblo utilizando lo que queda de las estructuras como cobertura así puedan apoyar sus unidades de avance. Digo también los ucranianos tienen elevaciones en la retaguardia del pueblo que será bastante difícil abrirse paso si ellos tienen ese posicionamiento porque si lo vamos a la perspectiva ucraniana también tienen la capacidad de observar todo lo que está operando y maniobrando hacia esta dirección. Más los rusos están contrarrestando todo esto con el fuego de la artillería y bombas FAV que tanto han estado enfocando su esfuerzo hacia esta dirección y es por eso que hemos visto que los rusos a pesar de todo lo mencionado están expandiendo su zona de control. Así que veremos cómo se desarrollan las cosas. Aquí muy probablemente para los rusos el objetivo es llegar a este bosque como también a la vía que se encuentra T0504 porque es la principal que suministra el esfuerzo el cual ahorita en estos momentos ya está siendo monitoreado por los rusos cualquier vehículo que pase por aquí será alcanzado por los drones y la artillería pero si hablamos más de la zona forestal estas posiciones podrán flanquear las operaciones defensivas ucranianas que se encuentran en Klitschivka y Andrivka porque ya se verán un poco más limitados a poder suministrar también su esfuerzo hacia esta dirección a través del río. Los rusos tendrán la ventaja de las elevaciones que utilizarán para atacar todo lo que se esté moviendo. Ahora si hablamos de los bombardeos no solamente se limita y se está enfocando en Ibanivske sino también en Chasiviar en donde vimos que la intensidad de estos ataques están incrementando aún más de lo que hemos visto y esto es porque se están haciendo los preparativos para la ofensiva que se vendrá hacia esta dirección. Definitivamente esta región ha sido bien preparada y fortificada el cual los rusos utilizarán muchos recursos como lo hicieron en Bahamut para capturar el pueblo de Chasiviar. Bueno ya no es un pueblo es casi una ciudad que nuevamente veremos estas acciones dentro de poco. Ahora la situación en Ibanivske perdón Bondanivka se sigue incrementando porque hemos visto que en los últimos días ambos lados están compartiendo vídeos lo que nos da a entender que hay enfrentamientos reactivándose también hacia esta dirección. No hay cambios territoriales lo que nos indica ahorita de momento que los ucranianos mantienen su defensa pero muy probablemente en los próximos días los rusos intensificarán también sus ataques en este sector. Ahora pasándonos al frente de Siverske en Viloórica hubo un intento por parte de los rusos de abrirse paso pero fue repelido por los ucranianos y hay imágenes que lo confirman. Esta no es la primera vez que hablamos de esta aldea ha sido bien defendida por los ucranianos los rusos por ya casi dos años han intentado capturarla y consolidarla porque tomarla si lo han hecho pero ha sido por tiempo limitado porque los ucranianos siguen teniendo estas colinas artificiales como también elevaciones que le dan ventaja de básicamente atacar cualquier cosa que se está moviendo y con los drones han logrado neutralizar cualquier ofensiva de los rusos también los campos minados de hecho en el mapeo y recurso de google earth podemos ver los cráteres que hay en todas las zonas adyacentes al pueblo lo que nos muestra la intensidad de estos enfrentamientos de hecho los rusos también compartieron vídeos de cómo están bombardeando las posiciones ucranianas lo que también nos da a entender que la artillería será un factor determinante ya que nuevamente esta región está intensamente fortificada y que nuevamente la línea del frente no se ha movido de manera sustancial lo que indica que los ucranianos han mantenido su posicionamiento defensivo y esto es algo que confirma también el lado ruso como distintas fuentes abiertas ahora si nos pasamos al eje de terni el ejército ruso tras enfrentamientos logró expandir su zona de control y de hecho hay imágenes que lo confirman también los muestra cómo los ucranianos tienen enfocado su artillería hacia esta dirección y que los rusos están operando bajo un intenso fuego no obstante si han logrado avanzar y están solamente a un kilómetro de terni recalco que es algo que el mapeo ucraniano también confirma esto es del día de ayer y esto es hoy ayer y hoy es un ligero avance pero es bastante importante porque cada metro que los rusos logran expandir aquí en esta dirección es crucial para la defensa en terni porque recordemos que simultáneamente a estos asaltos los rusos están bombardeando toda la retaguardia ucraniana lo que hace difícil para ellos poder maniobrar en su defensa y que veremos cómo también se desarrollan las cosas en esta dirección estaremos al pendiente y nos pasamos ahora al sector de kopiansk no hay muchos cambios relevantes que podamos platicar digo los ucranianos se han logrado contraatacar en taveka de manera local pero los rusos también están avanzando sobre estas líneas forestales lo que nos muestra que la situación aquí es bastante dinámico y es el mismo caso de sinkivka pero lo que es importante recalcar es que hemos visto que el comando ruso está atacando de manera agresiva todos los puentes pontones y estructuras que utilizan los ucranianos para suministrar su esfuerzo lo que nos da nuevamente indicio de que los rusos van a intensificar dentro de poco sus operaciones de ofensiva hacia todo este frente porque están intentando suprimir la logística lo que definitivamente dificultará las cosas para las operaciones ucranianas así que estaremos monitoreando eso no me quiero adentrar mucho en ese tema les vuelvo a mencionar para las personas que no estaban al tanto yo ahorita estoy de viaje desafortunadamente hasta la próxima semana no podré regresar a casa así que por ahora los informes serán bastantes concisos y limitadas porque no tengo mucho tiempo y ahorita les voy a enseñar una foto de cómo estoy haciendo el reporte básicamente en el cuarto de mi sobrina lo que dificulta un poco las cosas para mí de hecho en el camino los que se encargan de mover mi equipaje rompieron mis monitores lo que ha sido el colmo de todo pero bueno pero aún así agradezco a todos por su paciencia y comprensión ante la situación así que camaradas sin más que agregar espero que tengan un excelente día muchas gracias adiós